Lo de puntos y rayas, ¿no? No sé, me lo enseñaron hace un montón y creo que solo sabía escribir Coca-Cola. El código morse es lo de dar puntitos, ¿no? Con lo que jugábamos de pequeños con los walkie-talkies. Sí, hombre, el código morse es un medio de comunicación mediante puntos, puntos y rayas. Es un sistema en clave. Yo no tengo ni idea, pues se pueden estar comunicando con vosotros y yo no me entero. No, yo creo que tiene mucha utilidad, sobre todo a nivel de socorrer gente. Es una forma de comunicar para que los mensajes cuando estaban interceptos no sean encendidos por los enemigos o algo así. Vi un vídeo de un chaval que le secuestraron y mandó en un vídeo que dio morse con las pestañas y por eso le salvaron. Seguro que en alguna circunstancia, en algún lado de algún lado, sigue funcionando cuando no haya otro tipo de comunicación.